como te hirieron que pasó me dio una trompa no esperaba porque yo me lo conozco al muchacho yo caí así se me partió la mano cuando yo me paré pero por qué fue el problema y yo estaba tratando de que no pelearan en la bomba entonces luego que pasó el mío que pasó porque nosotros no la policía yo fui y él también y allá y se puso de violenta y me dijeron tú nunca habías visto esa persona entonces pero vista pero nunca había pasado palabras que tú le pide entonces a las autoridades para que yo llegue a un acuerdo porque yo no tengo con la evolución está cortado también lo que me quiero y para mi caso yo no tengo antecedentes de nadie nunca está opreciendo con que fue que te digo en el medio y yo caemos a caer el peso mío sobre el brazo se me partió entonces después de eso yo reacciones que usaba una reacción trae otra reacción como el nombre tuya que tú haces miguel a la que tú te dedicas yo trabajo en los pintores más o menos ah 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 ah